No sé si me viene a ser, mucho lloré por ti Y te extraño, no sé si te va a llorar Me chica de con el con, me chica de con el con Dández como yo, no la cocó me caí No la cocó me caí, no la cocó me caí ¿Cuál es que viviría? Dández que te piste y quieres regresa conmigo Y yo ya no te quiero Dández que te piste y quieres me du Bea ya no Ahora ya me gusta, sacando las topeñas, no de nadie sos la media en el foro Yo ya vivo feliz, soy alguien con mi familia, ya no vuelva a molestarte Yo ya vivo feliz, soy alguien con mi familia, ya no vuelva a molestarte Yo ya vivo feliz, soy alguien con mi familia, ya no vuelva a molestarte Yo ya vivo feliz, soy alguien con mi familia, ya no vuelva a molestarte Yo ya vivo feliz, soy alguien con mi familia, ya no vuelva a molestarte Música 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 Música